Como siento pena de ver que se mueren las casonas viejas Aquellas casonas de azul y de blanco, tuíticas pintadas Con fogón de leña, grandes molenderos, donde abuela moncha Parmeaba tortillas hacia el picadillo y el bizcocho asada Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones Hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones Y mi campesina ya no está en la riega, ya no es tan sencilla Viste pantalones, este pelo corto ya no se atrencilla Como me gustaba cuando era chiquillo ver las casas viejas Con su piso en tierra, paredes de adobe y sus fuertes rejas Donde Rafaelinho en noches de luna llegaba a cantarle A veces fumaba bonitas cancioncillas a mi hermana rechaz Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones Hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones Y mi campesina ya no está en la riega, ya no es tan sencilla Usa pantalones, el de pelo corto ya no usa trencilla Me dijeron que no podía faltar esa pieza Que ya es un ícono, ¿verdad? Es parte de nuestro color, es parte de nuestra cultura tradicional Esa pieza, Lucas le puso su programa Casona Díaz Dedicado a don Ernesto también Así que don Ernesto, usted ya...